Mira, ahora sí Vale Hostia, como se nota que está tocado el coche ¿Entonces crees que Erkan no estaba allí cuando sucedió? No, no lo creo ¿Y qué? No lo conocí en persona, pero he oído rumores sobre él durante todos estos años No era precisamente el tipo más valiente antes del brote Bueno, lo encontré en el sótano ¿Crees que estuvo escondido todo este tiempo? No he dicho eso Aunque es posible Joder, es... es difícil de creer ¿Qué es difícil de creer? ¿Que alguien no quiera morir cuando no tenía ninguna oportunidad de ganar? ¿Que alguien pueda abandonar a su familia, a sus seres queridos en esa situación? No sé, Kai, ojalá pudiera decirte lo que de verdad pienso Pero no lo sé, no tengo ninguna opinión En fin, ¿podrías? Me gustaría pensar un rato A solas Oh, Erkan Me alegro de verte por aquí ¿Cómo está? Sigue sin responder Aunque creo que está mejorando Sí, eso parece ¿Y cómo estás tú? Yo... Aún no he tenido oportunidad de darte las gracias Siento lo de antes Estaba conmocionado Lo pensé Gracias, gracias por salvarme Yo, bueno, me he enfrentado a cosas peores Fue un placer Ojalá fuera como tú Pero las viejas costumbres nunca mueren Bueno Es una forma de verlo Al menos ahora sé que debería centrarme en ella Es lo único de mi antigua vida que me queda Ok Ok Accesorios Métele esta puta mierda ya 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 Vale, ahora prácticamente es un camino recto, así que... Métele esta puta mierda ya Métele esta puta mierda ya Vale, tengo que seguir... Vale, puedo seguir este camino... Qué distinto... Y ya está... 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 Y luego dicen que la fe mueve montañas Madre... Y ya está... 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 Yo estaba en una especie de... De trance... Y los zombies... Ni se dieron cuenta de mí... ¿Lena? ¿Hola? ¡Ah! ¡Mierda! Ok. Yo quiero que vaya a llegar allí y voy a cortar directo. Y anda lo ahora que es. ¡Mierda! 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 ¡Suscríbete! ¡Pereza! ¡Quieta, coño! Ok, pero no vamos a hacerlo todavía Vamos a preguntarle Aquí hay una conversación Ah, el señor Kryn, ¿verdad? Es usted una leyenda, ¿lo sabía? No había conocido a nadie Que se hubiera ganado la confianza de los hijos Tan rápido como usted Se han mantenido en la sombra Desde que el gobierno prohibió Todas las sectas religiosas Y legales en el país ¿Las prohibió? ¿Por qué? Hace 50 años hubo una masacre Y se desató el caos Tuvimos que actuar rápido Y no teníamos ni idea de qué había que hacer Por aquel entonces Yo estaba metido en política Pero no era corrupto No era corrupto Yo voté en contra de la locura Pero nadie me hizo caso Se rieron de mí Les echaron la culpa a los hijos Pero yo sabía que se equivocaban Mi madre se crió aquí Y en su vida dijo nada malo sobre los hijos Cuando lo perdí todo Vine aquí y los ayudé a crear Una especie de sociedad protectora Mantenían sus rituales en secreto No aceptaban a nadie de fuera Y durante mucho tiempo Me sentí traicionado, señor Kryn Los ayudo a sobrevivir Y van y me cierran sus puertas ¿Cómo fueron capaces de hacerme algo así? ¿No le aceptaron en el... ¿En el grupo? No Ya se imaginará lo traicionado que me sentí Pero ahora Ahora que el gobierno no puede proteger al pueblo Los hijos han resurgido Y con más fuerza que nunca Y después de tantos años No se han olvidado de mí, señor Kryn Estoy a salvo Y con ropa y alimento de sobra Me dan todo lo que puedo necesitar Ojalá pudiera decir que bien está Lo que bien acaba Solo espero que vivamos Para ver el fin de esta locura Mucha mierda En ese aspecto, señor Bueno Pues con este un bizcocho ya tenemos para las 8 ¿Puedo? Subir de nivel Me pone nervioso Gracias Me ponía nervioso Tenerlo así, tío Pues ya está Ahora Te tengo una ¿Y tú? ¿Tú?